Muy buenas noches gente del BOC, o muy buenas tardes, 7 de la tarde, décimo turno en el gimnasio de los guerreros, último, y la tenemos la guerrera, la tenemos a Kiara y lo tenemos al guerrero, Rafael, último turno por hoy miércoles señores, felicitaciones a todos los jóvenes que han pasado, que Dios los jóvenes bendiciones y que logren cumplir todos sus sueños, recuerden siempre, no al cigarrillo, no al alcohol y no a las drogas, el amigo que le convida veneno, échelon, porque qué amigo, qué amiga, que le convida cigarrillo, alcohol, droga, qué amigo es, qué clase de amigo es, que Dios los come bendiciones a todos señores.